Bienvenidos al canal de Guillex, recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. Y por algún motivo la gente dice que Travis Scott debería de regresar a la tienda de Fortnite este 12 de diciembre y es que esto tendrá que ver con el modo musical que empieza el 9 de diciembre y deben de regresar todos los cantantes solo habría que esperar sin más, adiós.